Al Holford y Paul Milza anotaron 18 puntos cada uno y los halcones de Atlanta se valieron de un estupendo desempeño en el tercer periodo para apabullar 104 por 75 a los Pacers de Indiana. Kyle Colbert añadió 14 puntos a la causa de los halcones. Los 75 puntos de los Pacers representan la menor cifra anotada por cualquier rival de Atlanta en esta temporada. Holford también sumó cuatro rebotes y una asistencia. En Los Ángeles, LeBron James anotó 27 puntos y los Cavaliers de Cleveland anotaron ocho disparos de 11 que intentaron al arro de tres puntos para derrotar 114 por 90 a Los Ángeles Clippers. Los Cavs empataron su mejor marca de la campaña al embocar 18 disparos de tres puntos. J.R. Smith y Kyle Elvin añadieron 17 unidades cada uno, en tanto que Shaney Frye sumó 15 puntos. Gracias a El Defonso Ureña por ese resumen de informaciones deportivas y lamentamos informar que falleció en su residencia de esta capital la periodista Gloria Guerrero, madre del polémico ex coronel Pepe Goico. El deceso de la periodista y comunicadora Gloria Guerrero se produjo la noche de este domingo. Sus restos serán expuestos en la funeraria Blandino a partir de las seis de la tarde de este lunes y será sepultada mañana a las cuatro de la tarde en el cementerio de la Máximo Gómez. Pasa el alma de la periodista Gloria Guerrero. Continuamos con otra información y es que un grupo de candidatos a regidores por el Partido Revolucionario Moderno se quejaron este lunes de que su organización política no está cumpliendo con la cuota de la juventud establecida en los estatutos del PRM. Elías Matos, precandidato a regidor por la circunscripción número uno, se quejó porque a ninguno de los jóvenes de esa demarcación lo han tomado en cuenta para estar en la boleta a nivel municipal. Hemos llevado el mensaje de que aspiramos a una posición en el gobierno municipal local de aquí del distrito porque nuestro partido según establece el artículo 108 de los estatutos nosotros nos permite participar hasta un 25% mínimo de la cuota de la juventud y en este momento eso no se está cumpliendo y en el distrito 0%. Los aspirantes a regidores destacaron además que el PRM debe cumplir con la cuota de la juventud ya que entienden que ese renglón de esa organización política es muy débil. Es hora de hablar de Farando y la está con nosotros Inmaculada Crucierro con las principales informaciones del mundo del arte. Paso contigo, buenas tardes Inmaculada. Muchísimas gracias Rafaelina, muy buenas tardes tengan todos. Y aquí en República Dominicana reina una gran expectativa con el inicio esta noche de la telenovela Moisés y los 10 mandamientos por aquí por Telemicro. También Kei del Castillo habló por primera vez con la prensa sobre el caso de Joaquín el Chapo Guzmán. Será esta noche a partir de las 10 cuando se dé inicio por Telemicro Canal 5 con el primer capítulo de la telenovela brasileña Moisés y los 10 mandamientos. Una historia que ha roto récords de audiencia en los países en donde se ha presentado y aquí cuenta ya con grandes expectativas. Unos 176 episodios recoge la historia basada en cuatro libros de la Biblia, narrando la historia del profeta Moisés desde su nacimiento hasta la liberación del pueblo hebreo del imperio egipcio. Escrita por Vivian Oliviera y dirigida por Alexandre Avanzini, es la primera telenovela de corte bíblico a nivel mundial y la más cara de la historia. El pasado fin de semana la actriz mexicana Kei del Castillo habló a la prensa y dijo que su encuentro clandestino con el narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán solo fue parte del proyecto para documentar su vida y rechazó haber recibido dinero del capo, algo que indagan las autoridades mexicanas. Y ya se exhibe el tráiler de la nueva película Todos los hombres son iguales, un remaque de una cinta española que reúne un elenco de conocidas figuras del cine dominicano como Frank Perozo, Johnny Estrella y Nasla Bogart. También el actor de origen peruano, Cristian Mayer. La cinta dirigida por el español Manuel Gómez Pereira será estrenada el 30 de junio. ¿Tú vas a comer aquí? Algo sino yo. Y hasta aquí las informaciones del mundo del arte y el entretenimiento. Que pasen feliz resto de la tarde. Igual para ti, Inmaculada. Llegamos al final de esta emisión informativa. Gracias a todos por la sintonía. Hasta mañana y que Dios les bendiga a todos. Bye, bye.